Para resolver una ecuación con valor absoluto, aplicaremos esta propiedad, así que identificando acá el x es el b, 3x es el a, así que reemplazando por acá, primero b mayor o igual a 0, el b como vimos es el x, así que viene por acá con su mayor o igual a 0, símbolo y, ahora dentro del paréntesis está acá, a igual a b, a es lo que está dentro, o sea sería 3x igual a 0. B que es el que está acá afuera, o, ahora otra vez a igual, o sea 3x igual a, menos b, el menos y ahora el b que es el x, ya está, acá el x ya está solito, ¿verdad? Baja nomás, ahora dentro de este paréntesis, para resolver esta ecuación, acá hay un más, ¿verdad? más x, pasa como menos, 3x menos x sería 2x y acá sería 0 porque esto ya se fue, ahora, el que multiplica pasa al otro lado dividiendo 0 entre 2, 0, similar acá, menos x pasa como más x, 3x más x sería 4x y acá 0, ahora 4 que está multiplicando pasa a dividir 0 entre 4 a 0, así que lo que está dentro del paréntesis es x igual a 0, o x igual a 0, y como son iguales, basta colocar uno de ellos como respuesta, ahora, para ver si queda oficialmente como respuesta, la última palabra tiene lo que está por acá, acá te dice en qué intervalo está la respuesta, así que dice acá, x puede ser mayor o igual que 0, así salió, ¿verdad? acá podría salir otro número, no lo olvides, que en este caso salió 0, dice, x tiene que ser mayor o igual que 0, y sí, efectivamente, salió 0, o sea, está incluido acá, ¿verdad? porque podría ser igual también, así que, respuesta 0, x igual a 0.